Hola amigos de los Toros de Tijuana, es un gusto saludarlos, el motivo de este video es primero que nada agradecer la oportunidad de la organización de los Toros de Tijuana, en especial a la familia Uribe por la oportunidad de participar en esta aventura que fue la temporada 2016 que culmina con un subcampeonato. Primero el título de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol y luego el subcampeonato en la serie de El Rey, una campaña exitosa, donde es cierto, faltó la cereza en el pastel, pero de cualquier forma es una campaña extraordinaria, con grandes resultados en todos los departamentos para los Toros de Tijuana y por supuesto sobresale lo que es la cuestión deportiva con los resultados que ya le comentaba a usted. Afortunadamente en esta campaña tuvimos la oportunidad de participar en lo que es radio, televisión, prensa escrita y también a través del internet y lo comentaré a detalle, a grandes rasgos mejor dicho, lo que fue mi participación en esta campaña 2016. Principalmente mi participación tuvo que ver con lo que es el campo de la radio, en una radio 1420 AM que creo que ofreció un campo de acción mucho más amplio y efectivo a las transmisiones de Toros de Tijuana. Aparte de lo que es el programa previo de media hora, desarrollamos algunas entrevistas y también algunas invitaciones de quienes participábamos en la transmisión de radio. Esto lo distribuíamos a través de las diferentes redes sociales personales y también oficiales de Toros de Tijuana, recordando que Toros contaba con la cuenta de Facebook Toros Radio. Ahí hacíamos la invitación e indicando la rivalidad, que lanzadores y promociones también que se verificaba partido tras partido, serie tras serie en el estadio Gasmar. Por supuesto la transmisión radiofónica en cuestión, donde también incluía parte de la narración de los encuentros, la parte comercial y la parte informativa y de promoción. Al término del encuentro, el resumen, los datos de cada uno de estos duelos, como también las promociones para el día siguiente o el resto de la serie y datos importantes, incluso en algunas ocasiones hasta entrevistas. En el campo de la radio también se contaba con lo que es un programa de radio Somos Toros. Dicho programa de radio se transmitía de 4 a 5 de la tarde, los días lunes, donde había entrevistas, análisis, enlaces telefónicos y también por supuesto entrevistas y datos interesantes. Se aprovechaba para promover en todos los sentidos la marca y la marcha de los Toros de Tijuana. Mientras tanto en el tema de la televisión tuvimos una participación directa en algunas ocasiones, entre ellas hacer entrevistas, reportajes para lo que son las transmisiones a través de IMSport. Incluso también me tocó en algunas ocasiones narrar encuentros, tanto en casa como también en gira. En el tema de la televisión hablaremos más adelante del proyecto que fue una realidad y un éxito, aunque no hubo continuidad de Béisbol Sin Fronteras. Hablando del tema de la prensa escrita, aquí podemos hablar de que estuvimos realizando semana tras semana una columna, La Voz de los Toros de Tijuana. Esto se publicó en periódicos de Tijuana, Baja California, obviamente para difundir la marca de diferentes trincheras. Y podemos abundar que dentro de lo que es esta columna también se publicó en lo que es la página oficial de los Toros de Tijuana. El tema de Béisbol Sin Fronteras creo que fue uno de los avances y de los retos de la temporada 2016. Un proyecto que se adicionó a Toros de Tijuana y que incluso tuvo una gran penetración y reconocimiento a nivel nacional dentro del ámbito beisbolero. Sin embargo, por cuestiones financieras, según se informó, no pudo tener la continuidad necesaria. Creo que fue un avance muy significativo porque Toros de Tijuana, la organización, estuvo detrás de este proyecto respaldándolo e independientemente de que no hubo la continuidad, el proyecto lo podemos catalogar como un éxito y algo que podemos recomendar debe de retomarse quizás de diferente manera, de diferente planteamiento, pero no dejar en el baúl de los recuerdos. Una de las cosas que se realizaron por iniciativa propia es el de repartir algo de información de los Toros de Tijuana a nivel costa del Pacífico. Esto es aprovechando las relaciones por un lado y por otro lado también las necesidades de algunos compañeros de los medios de comunicación y de algunos medios de comunicación en sí. La idea fue repartir entrevistas, comentarios, editoriales, información, fotografías y videos de los Toros de Tijuana. Por supuesto, eso se realizó bajo la supervisión y la autorización del licenciado Armando Esquivel Reynoso, que es el encargado de medios de los Toros de Tijuana. La idea de esta distribución de información y de imágenes es de que la marca de los Toros de Tijuana se convierta en la imagen preferida de los aficionados de la costa del Pacífico, es decir, el equipo de verano para los aficionados del béisbol invernal. También quiero agradecer la oportunidad de haber lanzado la primera bola en uno de los encuentros de rol regular de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Gasmar, en una experiencia verdaderamente inolvidable. Otra de las actividades adicionales que realizamos en la temporada 2016 es participar haciendo las veces de maestro de ceremonias, justamente lo que fue la presentación del manager Pedro Mere que sustituyó a Luis Ojo y además la presentación del nuevo cuerpo técnico que apoyó a Pedro Mere hasta el último Suspiros de Empaña 2016. Una de las propuestas que me parecen interesantes para la temporada 2017 es el nacimiento y el establecimiento del proyecto Toros Televisión o Toros TV. Esto es debido a que se pudo adquirir un equipo bastante importante para la realización de Béisbol Sin Fronteras y el cual sería de vital importancia para la realización, la cristalización del proyecto de Toros TV. Amén de que se cuenta con material humano muy capacitado tanto en lo que es la producción como la conducción, comercialización y otro detalle importante que existe en Tijuana, Baja California. Creo que hay una necesidad de una vía de comunicación visual como lo es televisión que también puede transmitirse por internet, por supuesto, de temas y contenidos 100% tijuanenses. Esto es algo muy importante y un mercado que de Toros de Tijuana puede conquistar y utilizar a favor. Por otra parte, también talentos dentro de lo que son los comentaristas de los Toros de Tijuana que pueden ser utilizados. Toros TV no solamente tendría temas de carácter meramente deportivos o de béisbol, sino también temas sociales, culturales, artísticos, económicos, de relación con Estados Unidos, de salud en un momento determinado. El mercado es amplio, los temas también y por supuesto es aprovechar toda esa diferente gama de temas, de necesidades, de colores que tiene Tijuana, Baja California. Quiero agradecer de nueva cuenta lo que es el apoyo que hemos recibido de parte de la Organización de los Toros de Tijuana en esta temporada 2016 y en las campañas anteriores. Yo espero con todo el favor de Dios, de nueva cuenta tener la oportunidad de participar en la temporada 2017 con la Organización de los Toros de Tijuana. Muchas gracias y mucho éxito. ¡Gracias!